Yo vendo paz y alegría, ¿quién me la quiere comprar? Yo vendo paz y alegría, ¿quién me la quiere comprar? ¿Quién me la quiere comprar? Al precio de una sonrisa que me acompaña a andar Al precio de una sonrisa que me acompaña a andar Soy el cantor de mis sueños y la luna en mi sombra No diré el universo en mi hogar Soy probador de ilusiones y al mundo vengo a alegrar Deja correr la tristeza que yo te voy a cambiar Que yo te voy a cambiar Deja correr la tristeza que yo te voy a cambiar Deja correr la tristeza que yo te voy a cambiar Que yo te voy a cambiar Un ramillete de pena por toda felicidad Un ramillete de pena por toda felicidad Soy el cantor de mis sueños y la luna en mi sombra Hoy el universo en mi hogar Soy probador de ilusiones y al mundo vengo a alegrar Hoy para ti traigo yo Hoy para ti traigo yo Para que endulce con ellos lo amargo de tu dolor Para que endulce con ellos lo amargo de tu dolor Soy el cantor de mis sueños y la luna en mi sombra Hoy el universo en mi hogar Soy probador de ilusiones y al mundo vengo a alegrar Mi alma es una guitarra dispuesta siempre a soñar Dispuesta siempre a soñar Mi alma es una guitarra dispuesta siempre a soñar Mi alma es una guitarra dispuesta siempre a soñar Dispuesta siempre a soñar Seca tu llanto, gitana, vente conmigo a bailar, seca tu llanto, gitana, vente conmigo a bailar. Soy el cantor de tus sueños y la luna es mi sombrero y el universo es mi hogar, soy robador de ilusiones que al mundo vengo a alegrar.